Ahí la comida se digiere más, porque vamos a estar comiendo y bailando. ¡Sabor a Cristo! ¡Poderoso! ¡Saltó! Escúchame hermano, yo quiero contarte algo que llevo en el corazón, yo quiero contarte algo que llevo en el corazón, yo quiero hablarte de Jesús, que es mi Dios y mi Señor, quiero hablarte de Jesús, que es mi Dios y mi Señor, Él ha cambiado mi vida de forma tan especial, Él ha cambiado mi vida de forma tan especial, en su nombre yo quiero hacer que los enfermos puedan sanar, en su nombre yo puedo hacer que los enfermos puedan sanar, Porque en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Y es que en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Puedo dar una sonrisa y un abrazo con amor, puedo dar una sonrisa y un abrazo con amor, y si ofendo a algún hermano, también le puedo pedir perdón. Si yo ofendo a algún hermano, también le puedo pedir perdón, porque en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Porque en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Y es que en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. ¡Aleluya! ¡Dónde Dios! Yo todo lo juego en Cristo, que me fortalece, aleluya. Yo soy más que vencedor. Yo puedo echar al vocenonio. Y en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Y es que en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Porque en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Y es que en el nombre de Jesús No soy más que del Señor Puedo dar una sonrisa Y un abrazo con amor Puedo dar una sonrisa Y un abrazo con amor Y si oscura con el malo A mí le puedo pedir perdón Si me pongo la chifra soy yo A mí me pongo a pedir perdón Porque en el nombre del Señor Yo sé que aquí no hay chifra No soy más que del Señor Porque en el nombre de Jesús Yo soy más que del Señor Y es que en el nombre de Jesús Yo soy más que del Señor Porque en el nombre de Jesús Yo soy más que del Señor Gloria a Dios Monsieur Yo soy más que del Señor Gloria a Dios, aleluya Si es que Jesús está vivo Y lleno de poder